No fui de los más allegados a don Víctor, por una razón muy sencilla, yo soy lingüista, don Víctor era sobre todo economista, entonces claro que no podíamos intercambiar muchísimas ideas y conocimientos. Cuando yo entré a estudiar al Colegio de México, fue el último año de la presencia de don Silvio Zavala, e inmediatamente después llegó don Víctor Urquidi. Desde ese momento lo que como estudiante veía uno en él era, ante todo su severidad, era un individuo severo, en todo su comportamiento, en el modo de dirigirse a uno, en el modo de evaluar lo que le estaba a uno exponiendo, etc. No se detenía ante nada en cuanto a una crítica o en cuanto a una observación. Como estudiante, por lo tanto, no tuve más contacto con él, excepto verlo pasar cuando llegábamos al colegio, que normalmente no lo saludaba a uno, era muy característico de él que no nos saludaba, a menos de que entráramos ya en una relación inmediata con él. Bien, después, claro, aunque altero el orden temporal, sí prefiero comenzar con esto. Cuando el gran conflicto laboral en el colegio, en 1980, nos habíamos dividido los profesores en dos bandos, el bando que se llamaba la mayoría y el bando que se llamaba la minoría. Yo formé parte del bando de la minoría y, por lo tanto, en principio, nos habría podido considerar don Víctor como una especie de enemigos. Digo en principio porque yo creo que no fue así y eso es lo que da un inicio de su verdadero carácter. Fue una época muy complicada. Realmente, los llamados de la minoría nos sentíamos relativamente agredidos. Y, sin embargo, continuábamos con nuestro punto de vista, que era, ante todo, insistir ante las autoridades del colegio que negociaran con los trabajadores que habían creado el sindicato. Bien, después de mucho, fueron como seis meses, y, finalmente, llegamos al momento en que se firmaba el contrato colectivo del sindicato de profesores. Yo había quedado como vocal del sindicato de profesores precisamente por ser de la minoría, porque el sindicato está armado en su estatuto, de tal manera que las opiniones disidentes también se tomen en cuenta. Y estábamos discutiendo de cómo le presentaríamos a don Víctor nuestra posición de no firmar el contrato colectivo de los profesores hasta que no se hubiera firmado el contrato de los trabajadores. Por lo tanto, la verdad, todos teníamos miedo de cómo nos iba a recibir don Víctor. Y, como yo había tenido una relación, repito, no cercana, pero amistosa con él debido al diccionario, de lo cual hablaré más tarde, pues me destinaron a mí. Naturalmente, yo iba con mucho miedo, llegué con él a su oficina y le expuse lo que decía el sindicato de profesores, que no firmaríamos el contrato colectivo mientras no se firmara el contrato con los trabajadores. Yo sentí que con su mirada me fulminaba. Sin embargo, me dijo, bueno, está bien, gracias. Y terminó el asunto, esa sequedad propia de él. Bien, salimos bien librados de esa situación. Pero, a lo largo de mi trabajo para el Diccionario del Español de México, empecé a darme cuenta de ese lado suyo, de una enorme amplitud de miras, de una enorme idea a propósito de lo que debería ser el futuro, no solo del Colegio de México, sino de México en general. Una cultura extensísima que no presumía. Eso me llamaba mucho la atención, porque de pronto me hacía comentarios sobre una obra de Shakespeare. De pronto, bueno, él me regaló un libro que encontró en uno de sus viajes que se llama The Lexicographer and the Madman, que ahora precisamente dio lugar a una película. Es decir, estaba pendiente de todo lo que hacíamos. Y el hecho de dedicarse a la economía, etc., no le impedía interesarse por muchos otros temas. Recuerdo que una vez me llamó para regalarme la traducción del Hamlet que había hecho su padre. Y de pronto, cualquier día me llamaba por teléfono y me decía, lo invita a comer. Me iba yo a comer con él. Le gustaba mucho la comida de la India. Nos íbamos a un restaurante de comida de la India y nos poníamos a platicar desde observaciones a propósito de cómo estaban combinados los números y las letras en las placas de los coches hasta preguntas acerca del diccionario, ideas diferentes sobre ciertas lecturas que había hecho, etc. Y también nunca dejaba de enviarme datos. De pronto, me encontraba yo una papeleta en donde me ponía un recado. Por favor, vea que esta palabra está en el diccionario. Por supuesto, la vamos a tomar en cuenta. Me lo encontraba yo en el camino y siempre su primera pregunta, ¿cómo va? Pues bien, señor Urquidi, vamos bien. Lento, pero vamos bien. Bien, entonces ese lado humano suyo dentro de su severidad era... a mí me llegó a resultar muy agradable. Yo ya sabía con quién estaba tratando. Sabía que necesitaba yo cierto comportamiento con él. De ninguna manera un comportamiento de cuates, sino con el respeto que él merecía. Pero no le tenía ya miedo porque sabía que era un individuo muy justo. Recuerdo lo mismo durante el movimiento de 68. Pues los estudiantes en el colegio hacíamos asambleas en el auditorio y él nunca intervino ni para prohibirnos, ni para darnos consejos, ni nada. Permitió que se llevaban a cabo las asambleas independientemente de cuál hubiera sido su posición. En retrospectiva, a mí me parece que tuvo una posición no contraria al movimiento, tampoco favorable, pero no contraria, sobre todo tomando en cuenta el ametrallamiento del edificio del colegio, que fue evidentemente una provocación de Díaz Ordaz en contra suya. Y él la resistió muy bien. Pasaron los años, dejó la presidencia del colegio, estaba en su cubículo y a menudo, repito, me llamaba para explicarme algo. Recuerdo, por ejemplo, sobre el uso de la palabra insumo que él la introdujo al español y que me dijo, sí, sí, yo la inventé porque no me gustaba que se utilizara la palabra en inglés y entonces introduje insumo. Bien, es decir, dentro de su percepción, la lengua era algo muy importante y creo que a eso se debe el que haya apoyado el trabajo del diccionario todos esos años. Alguna vez lo fui a visitar a su casa en Tepoztlán por algún asunto que teníamos que hablar, pero siempre muy cortés, severo como siempre, y a mí me dejó un muy buen recuerdo. Yo me burlaba de él y decía es que don Víctor no permite que se le toque su autoridad ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Así era. Sí, y en efecto, de pronto era aristocrático. Como dice este libro que sacó uno de sus amigos, era una especie de hacendado porfiriano, pero también era un intelectual de primera línea y eso lo podemos comprobar no solo en sus libros o en sus artículos o en sus cartas, sino también en lo que él aportó para entender México y plantear una visión de México que lamentablemente en los años recientes nadie siguió, pero me parece que sigue siendo muy válida.